No vamos a hablar de lo mejor, de los hombres No, no me hables de hombres, tu no viste lo que digo Que como ven y caminas, que yo tengo todo grande No, no me hables de hombres Es un pirofo, hombre Como tu vas a decir, eso es un pirofo de amor No, no, óyeme, de 35 hasta los 60 son todos unos babosos Bueno, para nada, no quiero saber de hombres Mira, yo estoy de acuerdo en que son unos sucios babosos Pero, y de 60 a 100, ayyyyyyy... Para nada